¡Hello! ¿Amiga mexicana? ¡Yes! ¡Eso! Oye, te voy a hacer una pregunta. Un mexicano no dice, tengo trabajo. ¿Cómo dice? Me salió jale. ¡Muy bien! A ver, un mexicano no dice, tengo algo que hacer este 2 de junio. ¿Dice? Ahorita vengo, voy a votar. ¡Sí! Oye, ¿y puedo votar aquí? ¡Ah, sí, claro! Muy sencillo. Con tu INE vigente te registras en votoextranjero.ine.mx y listo a votar el 2 de junio. Mi INE es mi voz en México. INE